Hidalgo Noticias MX presenta Hola, ¿qué tal? El viernes pasado, el INE firmó dos convenios de colaboración con los organismos públicos locales electorales de Coahuila e Hidalgo, con lo que dimos inicio a los trabajos para las elecciones del año 2020. El 7 de junio del próximo año, las y los coahuilenses elegirán a los 25 diputados de su Congreso Estatal, mientras que en Hidalgo, la ciudadanía votará para renovar los 84 ayuntamientos de ese estado. Con estas dos elecciones locales, el Sistema Nacional Electoral, surgido de la Reforma Política de 2014, habrá llegado a 200 procesos organizados bajo la tutela del INE. Es decir, habremos de acumular 36 elecciones de gobernador y jefa de gobierno, 63 de congresos locales y 97 comicios municipales, además de dos elecciones de diputados federales, una de senadores y una de presidente de la República. Ello con un dato adicional. En más del 60% de los comicios desarrollados hasta ahora, hubo alternancia, o sea, un cambio de partido ganador. Esto quiere decir que las autoridades electorales han garantizado el derecho de las y los ciudadanos a premiar o castigar con su voto a gobernantes y representantes populares. Se dice fácil, pero estas cifras hablan muy bien de un modelo electoral que nos ha dado el periodo de mayor alternancia política de nuestra historia y una sólida base de estabilidad y paz social. En todos esos comicios, el INE ha garantizado condiciones de equidad y certeza, y en la mayor parte de los mismos, los resultados han sido aceptados por todas las fuerzas políticas. Poco a poco, gracias a un desarrollo evolutivo de nuestra democracia, hemos ido dejando atrás los tiempos en los que se reclamaba el fraude electoral. Tiempos esos en los que los conflictos postelectorales eran la regla y no la excepción. Hoy, gracias a la ciudadanía, a la autonomía de las autoridades electorales y a la maduración del modelo construido durante décadas, las elecciones ya no son un problema para México, sino uno de los asuntos que tenemos resueltos como sociedad. Se trata de un modelo que vale la pena aquilatar en el presente y cuidar de cara al futuro. Gracias a tu participación, con tu INE, contamos todas, contamos todos.